porque son negros y blancos hola hola cómo están buenas tardes vamos a ver si hay alguien por aquí porque el día de hoy quiero hacer unas galletas con ustedes que son muy fáciles muy saludables deliciosas tú también quieres salir claro y tengo por supuesto a mi asistente estrella hola bueno les cuento el día de hoy escogí una receta que quise hacer en vivo es la primera vez que voy a hacer una receta en vivo a ver cómo nos va espero que les guste y si no sale todo bien pues vamos a hacer más más seguido escogí de mi recetario el primer recetario que hice estas que son unas galletas de tahini que llevan pocos ingredientes que aquí los tengo aquí tengo las harinas ahorita se las enseño y voy a mostrarles miren lleva es que tengo el teléfono apoyado en una sillita de barbie verdad bueno entonces vamos a ver siéntate porque tú me vas a ayudar a que mi amor hacer cookies exacto no les voy a mostrar cuáles son los ingredientes que vamos a usar aquí tengo en este bowl tres tipos de harina si las alcanzan a ver bien que es harina de almendra que es una taza harina de amaranto que es un cuarto de taza y harina de avena que es también un cuarto de taza una un cuarto de cucharadita de bicarbonato y esto rosita que viene ahí es sal rosa del himalaya esas son las harinas que llevan estas galletas y húmedos húmedos tenemos aquí la crema de ajonjolí o tahini ahorita se las enseño es muy líquida miel de maple con vainilla aquí las revolví y trocitos de cacao bueno son todos los ingredientes que necesitamos si se fijan no hay aceite no hay huevo no hay azúcar refinada este y pues hasta pueden poner a sus ahí también vamos a necesitar este semillitas de ajonjolí yo encontré ajonjolí negro entonces la mezclé pero pueden usar solo ajonjolí blanco verdad o si no también sin revolcar las en ajonjolí quedan muy bien entonces pues bueno nada más quiero que me digan si se ve bien o no me escuchan bien porque no alcanzo a ver comentarios les voy a platicar un poquito de los ingredientes quizá muchos no conozcan el tahini este miren hay quien lo hace el tahini es crema de ajonjolí son las semillitas de ajonjolí que procesan y pues como la crema de almendras de cacahuate o de avellanas se les extrae toda la grasita y queda en una textura pues como muy líquida ahorita la van a ver ustedes hay quien la hace a mí me gusta comprarla porque no sé cuánta ajonjolí se necesita para hacer esta cantidad pero a mí también me gusta mezclar te gusta mezclar la verdad el sabor es fuerte es un tanto amargo pero mezclado con la miel o con algo dulce sabe delicioso entonces gracias judith gracias gracias porque luego uno está hablando aquí como merolico y ya cuando ves vídeo estoy entonces bueno pues ese es el tahini tiene muchísimas propiedades muchísimos beneficios hierro es una grasa muy saludable lo pueden encontrar en las tiendas de autoservicio en tiendas orgánicas ya vamos a hacerlo mira lo primero que vamos a hacer porque ya mi asistente está desesperando es con un batidor globo mezclamos todas las harinas y los polvos hasta que nos queden hay que mezclar mezclar la mamá así es exacto a que se mezclen y se quiten los grumitos si se les hacen grumitos nos lavamos las manos pero la verdad es que dicen que el mejor instrumento que tenemos son nuestras manos nada más me voy a poner aquí para que se integre bien el bicarbonato y no quede de un lado más como salado y luego no queda el otro entonces ya que está todo mezclado y que no tenga grumitos o bolitas como dice raquel vamos a agregar los ingredientes líquidos aquí tengo una cepilleta creo que el micrófono está golpeando vamos a agregar el tajini para que vean la textura si se fijan es súper espeso es una cosa tiene grasa y con la espátula donde está la espátula verde aquí está abajo vamos a ponerlo por acá vamos a agregar ahora la miel de maple con la vainilla vamos a ponerlo por acá y con una espátula vamos a mezclar todo y ahorita les muestro como hasta que quede integrado a ver si se ve por aquí es una receta que a mí me encanta también le gusta raquel exacto y cuando ya esté un poquito como todavía no totalmente incorporado vamos a agregarle los trocitos de cacao este es cacao amargo es cacao cien por ciento no tiene nada de endulzante pero me gusta como contrasta con lo dulce del maple entonces tenemos aquí varios sabores que bueno a mí me gusta mucho es encontrar como distintos sabores y texturas en lo que como y entonces a raquel también bueno a raquel lo que no le gustan son las nueces en el galleto de verdad que no te gustan las nueces en el galleto no por qué porque son duras son duras pero bueno aquí va la harina de almendra yo le quiero hacer mamá si mi amor la parte favorita de raquel es esta porque yo le paso las bolitas que vamos a hacer y ella las va a acomodar en la charola revolcadas en el ajonjolí pero bueno miren ya quedó más o menos es una bola si se fijan o sea de textura ya más maleable con la pena miren y entonces con un scoop aquí depende del tamaño que ustedes quieran hacerlas yo lo que hago es ahorita como no tengo mucho tiempo porque quiero que sea un video corto y más ilustrativo las voy a hacer grandes pero generalmente las hago de la medida de una cucharadita y pues salen más salen como 25 aquí me van a salir como 7 u 8 entonces ya que saquen la bolita la van a meter a esta alberca de ajonjolí y raquel con mucho cuidado las va a bañar en las semiguitas de ajonjolí pero se pegan si se les tiene que pegar mira vamos a hacerlo voy a mostrarles un poco como se hacen les damos vuelta aquí listo exacto y la sacamos y la ponemos en la charola exacto ahí sale una ok vamos a hacer las que siguen aquí ya tenía yo una ahí te va la otra mi mamá van a dar dos la volteamos la volteamos tiene chocolate exacto tiene chocolate también me gusta el amargo también te gusta el amargo ya está bañada esa muy bien ahí te va otra y ya nada más ahorita voy a prender el horno porque como las voy a hacer en el horno eléctrico ese se calienta mucho más rápido que el de estufa entonces ahorita en lo que en lo que Raquel termina de bañar las galletas voy a prender el horno si se fijan es así como que hasta terapéutico a mi me encanta hacerla porque además entretengo un ratito a mi hija y pues ya tenemos el postre de hoy para el tecito de la tarde miren la verdad es que salieron ¿cuántos más mi amor? 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salieron 7 de este tamaño o sea muy chonchitas vamos a ver si caben en esta charola porque mi horno eléctrico es pequeño y si no vamos a tener que guardarla para la siguiente tanda y va a salir una mini 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 cookie una mini galletita esta la vamos a hacer con la menina pero pueden hacerla si las hacen de este tamaño recuerden que entre más pequeñitas menos tiempo tardan en hornearse y más grandes pues más tiempo tardan en hornearse procuren que siempre queden del mismo tamaño para que el horneado sea parejo porque si meten como yo voy a meter esta más pequeñita con las grandes pues esta se va a hornear más rápido que la otra pero pues la voy a sacar antes entonces miren como va quedando ya quedamos vamos a quitar esto por acá y les voy a mostrar como van quedando las galletas ay perdón entonces aquí nada más los vamos a aplastar un poquito para darles forma sí mamá ¿verdad? y a mí también me encanta mamá sí mi vida hermosa y también hay que hornear porque no se pueden comer crudas no se comen estas ¿verdad que no? no y cuando las horneas que hay que hacer esperar a que se enfríen que es la parte más difícil de muchos pero la verdad es que enfrían rápido ya lo van a ver ustedes mientras Raquel termina de devolver estas galletitas a ver, ¿metes esas dos ahorita mi amor? aquí se queda el mortero sí, voy a prender el horno los voy a llevar a que vean el hornito en el que vamos a hacerlas tan oscura es la cocina nada más no se fije miren a ver si se alcanza a ver es mi hornito eléctrico en 175 hornear por convección y lo vamos a poner aquí 25 minutos para que tarden calentarse un poquito en lo que traigo las galletas ahora vamos de regreso con Raquel a ver si ya terminó ¿cómo vas? bien ¿bien? muy bien pero mamá hay que ponerlas a su lado sí, mira aquí están es que tienen que tener espacio para que se puedan hornear aquí es la bebé sí, la que se cuida sus mamás y sus papás y sus papás y sus tías y sus tíos y sus abuelas y sus abuelas también miren les voy a mostrar cómo quedaron las galletitas así están si se fijan son 7 galletas de buen tamaño porque van a crecer un poco en el horno y una bebecita que está por aquí entonces en lo que se calienta tantito el horno y les terminamos de dar forma a estas galletitas sí, ya también les voy a dar forma sí, muy circular la verdad es que sí crecen un poco mami las estoy las estoy enformando ¿te estás enformando? muy bien señorita aquí está una servilleta para que se limpie las manos mamá ¿puedes comer las semillitas? sí, sí puedes comer las semillitas pues como ven es una receta súper sencilla súper nutritiva ahorita vamos a meterlas al horno yo creo que estas van a tardar en hornearse como 10 minutos más o menos pues no sé si vamos a ver si ya se calentó el horno entonces les repito los ingredientes ¿quieren que se los muestre? miren les voy a mostrar cuáles son los que uso aquí está el tahini o crema de ajonjolini la miel de maple que yo uso que es orgánica también el tahini es orgánico por cierto ajonjolí negro y ajonjolí tostado si lo encuentran crudo mejor yo ya había tostado pues se va a volver a tostar pero va a saber rico y el bicarbonato de sodio mi harina de avena y mi harina de amaranto y el cacao este me encanta porque es 100% cacao les dice que no tiene nada de azúcar hay otro que también uso que es 80% cacao que tiene un 20% pero pues está delicioso que es dulce ¿verdad? pero bueno no se compara con nada con los chocolates comerciales que tienen 90% azúcar y 10% cacao entonces pues esos son todos los ingredientes así quedan las galletas antes de hornearlas ahorita las vamos a meter al horno gracias a Judith por estar aquí y Maggie y un saludo gracias mamá ¿ya caminó? no todavía no voy a meterlas al horno y les digo en unos 10 minutos más o menos este pues van a estar listas el horno si se fijan ya está calientito déjenme ver si puedo voltear la cámara a ver si se ve bien creo que no entonces se los voy a poner así vamos al horno este horno lo amo es súper práctico y vamos a ponerle el tiempo 15 minutos no vamos a ponerle 10 minutos y las revisamos este horno lo traje de mi casita porque y pues hornea padrísimo me encanta mejor que el de estufa lo único malo es que es muy pequeño y aquí me entra Raquel miren ¿qué comes? unillitas mezcladas 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 qué rico ¿verdad? sí bueno entonces para no tenerlas aquí 10 minutos o si quieren que platiquemos de algo platicamos en lo que están las galletas o si no pues les mando foto cuando ya estén saliendo al horno nada más un tip siempre que saquen las galletas del horno nunca se dejen guiar por el tacto porque siempre van a estar si las van a si las tocan cuando están en el horno incluso cuando las sacan del horno están muy suaves muy blandas las galletas se terminan de hornear afuera por eso es importante sacarlas del horno dejarlas enfriar en una rejilla y enfriar y no moverlas porque si las mueven calientes se les van a romper entonces siempre que las saquen del horno lo único que tienen que ver para saber si ya están es primero que huela rico su cocina que ya huelan a galleta que ya estén que ya tengan forma crecidas que estén hay las que están como craqueladas o así como estrelladitas de arriba y que la parte de abajo y de alrededor ya esté como doradita ya guardan un poquito que ya esté como doradita metes esas ahí otra vez con cuidado que ya esté como doradita que ya esté como doradita para que las puedan sacar sin que estén crudas esta no tiene tanto problema porque no tiene ni huevo ni nada que pueda hacer daño crudo pero saben deliciosas entonces ese es un tip que les puedo dar para las galletas y que elijan siempre recetas que tengan poca azúcar porque casi siempre una galleta va a tener mucho más azúcar que un pan porque es lo que le hace que esté crujiente el azúcar y la la grasa entonces si no tienen preguntas si no tienen dudas comentarios con toda confianza ya saben mamá no se las vas a comer así no ¿cómo se las vas a comer? ¿así? ah no despacito voy a darle de comer ajonjol y a mí jajaja jajaja diles bye y al ratito les muestro las fotos de cómo quedaron las galletas gracias por sus minutos su tiempo se los aprecio infinitamente ya termina mamá ya casi ya me estoy despidiendo y espero que les haya gustado la receta si no ven bien si quieren que se las compartan me dicen y con todo gusto para ponerle bien los ingredientes gracias y feliz martes nos vemos chau ¡Gracias!